Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un torneito bien cebón, pero antes de que empezamos con este torneito bien guapo te recuerdo que estamos en directo con la FNCS, pásate ya por la plataforma morada entra en los directos y disfruta de esta FNCS que está que se sale además también te recuerdo que tenemos ya nuevos videitos en el método .pro, la mejor herramienta para mejorar en Fortnite ahora ya con el nuevo profesor Marius Kou, el Peterbot europeo, el tío que está revolucionando el panorama con sus mecánicas aprende a jugar agresivo ya con Marius en el método .pro, en la primera línea de la descripción o también puedes buscarlo en Google, el método .pro, empezamos, let's go ahora mismo para mi el problema de Mongral y Savage es que son muy irregulares y eso a mi me genera, me genera mucha inseguridad los duos que normalmente no son regulares, generan mucha inseguridad porque no saben realmente lo que van a poder hacer entonces a la pregunta que me hacéis de si Mongral y Savage tienen realmente la capacidad para hacer unas Grands para hacer un buen papel en Europa, pues ahora mismo no sabría responder ayer nos vimos un torneo entero, un torneo en el cual consiguieron pasar a una final que no había ni gente como Camisetti, ni Tyson Beno, ni grandes leyendas en cambio ellos sí consiguieron pasar a ese top 100 y no solo eso sino que además plantearon un Open bastante bastante bueno entonces ayer les vimos jugar bien pero luego hay partidas que tú les ves el planteamiento y dices no entiendo que están haciendo no entiendo que están haciendo, Mongral completamente perdido muy por debajo a nivel mecánico de algunos duos que se encuentran entonces me genera muchas dudas si os soy totalmente sinceros ahora si solo si hubiera una pipa apuntándome a la cabeza que me dice tienes que decidir si Mongral y Savage llegan a las Grands o no yo ahora mismo te diría que no ahora mismo te diría que no pero son Mongral y Savage han demostrado la temporada bueno en el Major anterior yo tampoco pensaba que iban a pasar a las Grands y ahí estuvieron, ahí estuvieron compitiendo ¿no? entonces sinceramente son Mongral y son Savage tío son dos leyendas con un montón de experiencia en la mochila que son capaces de hacer cualquier tipo de cambio de situación confío en ellos me encantaría eh cuidado me encantaría que Mongral y Savage clasificaran a Grands sería espectacular pero no no lo sé no lo sé tío no lo sé la verdad no no te sabría decir ahora mismo o sea hay muchas dudas vale chat voy a explicaros o voy a intentar explicaros por qué hay duos profesionales que están intentando reservar la primera partida de el open para no hacer high kill win y para no intentar salir con muchos puntos ¿vale? esto es algo habitual no es el caso por ejemplo de la partida de Mongral y Savage que no se han contenido en ninguna en ningún momento pero sí que es algo habitual que hay unos pocos que lo están intentando hacer lo que está buscando la mayoría de los pros o unos cuantos pros no la mayoría es en la primera partida hacer puntos pero no muchísimos para poder aprovechar el matchmaking en primer lugar tenéis que entender qué es el matchmaking el matchmaking es el emparejamiento por nivel que hay en todos los videojuegos en función de los puntos que tengan te va a emparejar con unas personas o con otras ¿vale? es por ello que habitualmente en Fortnite si tienes muy buenos puntos en una clasificatoria te va a emparejar con gente que también los tenga y viceversa ¿ok? lo que están buscando los profesionales o algunos de ellos repito es en la primera partida sacar puntos suficientes como para que te meta en un lobby decentillo pero no contra los mejores del mundo entonces lo que buscas es asegurar en la primera partida que todo el mundo está en el mismo punto de matchmaking sacar unos puntitos pero en vez de ponerte aquí ponerte aquí de esta forma te aseguras que en la segunda partida puedes en vez de subir aquí subir aquí entonces el tramo que haces en dos partidas es mucho más grande que el que harías si haces una high kill win ¿se entiende? lo voy a intentar dibujar para que parezca fácil porque es muy fácil ¿vale? este es el planteamiento ¿vale? esto es lo... luego ya te tiene que salir bien el planteamiento es yo puedo conseguir de aquí aquí con una high kill win ¿vale? vamos a llamarle vamos a llamarle HW high kill win en cambio esto sería en un total de dos partidas dos partidas en cambio si yo hago una primera partida decente me coloco aquí y entonces hago la high kill win con la segunda entonces con dos partidas estoy en el mismo punto pero bastante más alto y he ganado todo este tramo ¿se entiende? eso es por qué la gente está intentando hacer eso dejarme poneros un clip de Pereira ¿vale? y ahora hablamos de lo de Peterbot porque ya ya estamos que no estamos lo primero este clip de Pereira por favor vamos a ver esto un segundo rápidamente ok me quito la cámara pero ¿a quién me explica esto? vale y ahora después de ver esto lo que os iba a decir de Peterbot el tema de Peterbot es el siguiente el tema de Peterbot es el siguiente ¿Peterbot lleva chetos? yo lo que creo es que no pero Peterbot sabe que hay mucha gente que le hace bot review y que le mira las partidas entonces él habitualmente de hecho lo ha dicho ya varias veces habitualmente Peterbot hace también movimientos raros e intenta forzar que la gente juegue con eso ¿por qué? porque luego él saca rédito también de todo esto hay mucha más gente pendiente de Peterbot muchas gracias Dreamki hermano arriba Fractions claro que sí hermano gracias por la pedazo de sub tío estábamos hablando de Peterbot y os decía que de verdad que lo que quiero que entendáis es que Peterbot no sea ciencia cierta si no lleva vale yo diría que no pero no pongo la mano en el fuego por nadie lo que sí que sé es que haga lo que haga la gente le va a estar llamando cheater porque al final es un jugador que llama mucho la atención a nivel mecánico es un jugador que habitualmente hace ciertas cosas que pueden llamar la atención pero yo pienso realmente que si a este punto llevara chetos ya le habrían pillado o sea lo digo en serio además ha habido gente como el propio Buga que le ha acusado de chetos entonces entiendo que si tienes a un referente como Buga que en un momento puntual te acusa de chetos pues mínimamente vas a llamar la atención ¿no? a día de hoy yo creo que Peterbot no lleva chetos simplemente tiene un nivel mecánico muy superior a los demás pero no pongo la mano en el fuego por nadie ¿vosotros qué pensáis? sinceramente porque cada día me lo preguntáis cada día ahora que Peterbot está todavía más de moda es un tema que debatimos que hablamos yo quiero pensar que no simplemente que tiene una oleada de hate que flipas de gente que pues bueno se le ha metido ya entre ceja y ceja y el chaval la verdad que tampoco performea muy bien en eventos LAN entonces como tampoco juega de puta madre en los eventos LAN pues tampoco puede demostrar en una parte presencial lo que es capaz ¿no? es curioso tío no sé está la duda ahí ¿qué opináis? os leo bueno vamos a ver muchachos partidita interesante con un Nako y un Kir en la parte alta tienen que asegurar la partida si quieren buscar la clasificación 28 por delante bueno hay que pegar Mark y locuras en la misma partida vas tirando juice todo el rato sí 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 a ver a ver la estrategia grande Luque muchas gracias Luque hermano por el premio venido a la familia aprieta el botón de suscribirte aprieta el botón de like papu cuidado eh cuidado la rampa madre mía la skybase chat madre mía la skybase no me lo puedo creer ajed 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 dale 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 vale han hecho high vale han hecho high chill quédate alto quédate alto salto ya está estoy perfecto cuidado que les van a spamear segundo les van a spamear segundo de momento parece que han perdido la altura pero pueden seguir aguantando se han comido toda la primera moving ven esta gol esta gol no no mío 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 tú mío bien buena métete métete saca el refil saca el refil pilla la pared eso es medkit quizá medkit quizá píalo por eso es sube vale bien bien visto eh juice ya juice espera tira un poquito de juice y flusy tira un poquito de juice y flusy dale dale bien ahí uy 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 vale oh bien visto vale pues igual ahora subo atento cuidado que como lo subo es un caleo muy bueno van a intentar acercarme esos vale vamos a subir vamos a subir está mejor eh tira juice derecha eh dale subo eh ahí va me he tapado ya está esta leyera es buena tapa porfa tapa bien aquí esta esta holdea no pero eso colealo antes el 70 abre abre da igual oh se le ha escapado eh cuidado que como vaya para la montaña se las lee es este no ven se la lían vale tira 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 tienes hard esa wall de metal esa wall de metal esa wall de metal hay un pibe hay un pibe hay un pibe what que hace ese pibe bro hostia la zona muy bad ven tienen que empezar a subir rápidamente vale metirse y armar metirse y armar toma toma tengo 150 madera vale ese tío se ha quedado mirando no 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 tenemos más rabia no 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 naco cuidado que tiene que intentar mantenerla de abajo ven le pillo dobles 157 3-1 dale para adentro buena buena doble kill doble kill da igual da igual body body ya body ya cuidado eso no te boxen cuanto has pillado no mucho 11 por delante tengo que recargar espera espera que recargue mira aquí arriba naco no espera que recargue espera que recargue eso era un solo eso era el solo al de doble va a salir va a salir tiene que matarlo está adentro no me lo puedo creer se le va a escapar sube 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 métete bien buena pilla todo que bueno bro que buena capacidad de refill eh chicos están jugando muy bien tío muy poco muy poco están jugando muy bien jolea 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 no no te sale de buscar jolea tengo que recargar jolea 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 vale yo dos dale dale tienen que sacar refill chat el de abajo por abajo vale pues todo en metirse también dame bueno me lo juego contigo me lo juego contigo vale si no se si es worth eh vale he muerto a uno toma vale buena dos medkits tiene tres plasher los medkits de naco todavía tienen que meterse en zona si 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 100% cuidado que igual le intentan presionar no me lo puedo creer no puedo pillar nada no tío pero cuanta gente hay pero cuanta gente hay que putada que putada bueno nice try buena partida la verdad muy bien jugado eh vamos allá señoras y señores partida importante para Mr. Savage y para el bueno de Mongral que de momento tienen la altura y podrían cerrar con una victoria magistral bien cebona veíamos al noruego subiendo bien arriba de estas capas superiores 25 por delante atacheaba cuidadito que le buscan también algo de daño ese Mongral y Savage ahora mismo contra 25 jugadores partida importante como digo si quieren asegurar la clasificación a la final de la duo cascapa además el último torneo importante antes de que empiece la Fortnite Championship Series en función de como les veamos en este torneo y en el próximo sabremos el nivel exacto de Mongral y Savage sinceramente a pesar de que no les veo ahora mismo con el mejor de los niveles espero y deseo que Mongral y Savage consigan clasificar a las Grands sería histórico volverles a ver en Grands y sinceramente creo que es un objetivo que pueden llegar a hacerlo si apretan en este último mes y medio vamos a ver 140 wow las balas teledirigidas no fallaban ninguna iban todas directamente hacia el cuerpo iban a sacar sin ningún tipo de problema esa kill cuidado todavía estamos ahora mismo delante de 10 jugadores si no les contamos a ellos ajustando de vuelta con ese attache en la zona baja 44 otra más que va a caer ya es la número 11 pero cuidado porque le empieza a caer también lobby a él la pasarela de madera de la altura que podría ser asediada en cualquier momento Mongral y Savage que tienen que intentar atesorarlo apareció un jugador con no me lo puedo creer no tiene nada no tiene para no tiene para llegar no tiene material tiene que tirarse las plashes no me lo puedo creer tío que ha pasado ahí que ha pasado aquí muchachos partida que tenía buenísima pinta Savage que la tiene que intentar clutchar conseguía la kill de Hydranix el remate el remate que llegaba tranquilamente aseguraba ese cubo píllate también el Siphonetti que te va a venir muy bien tírate las plashes compañero no puede tanquear la zona repito no puede tanquear la zona una plash y un gordo eso es lo máximo que puede jugar pero Mongral ahora mismo que había caído y Savage que tiene que clutcharla bajaba el low ground va a intentar tirarse el escudo grande jugándola sola ahora mismo Mr. Savage primer escudo grande que va a caer contra el Buche segundo que también lo va a buscar ese full pick 106 medkit medkit madre mía lo que se mueve medkit no me lo puedo creer medkit medkit bueno vaya clutchero como está Savage de nivel está histórico a la pregunta de por cuánto te cambiarías a kick yo creo que por un contrato anual me cambiaría por déjame hacer cálculos rápidos si yo genero todos los meses una media mira por 150.000 dólares al año yo ahora mismo creo que me cambiaba 150.000 dólares o más asegurados yo creo que me cambiaba me pago la hipoteca de uno de los pisos entera en un año asegurado muy barato a ver pero es que tampoco te voy a decir mucho más tío tampoco te o sea vamos a poner un precio realista no creo que me ofrecieran muchísimo más de eso la verdad a ver es que si me ponen 300.000 euros me voy dando volteretas 300.000 euros me voy dando volteretas medio millón me doy dando volteretas desnudo un millón me tatuó Kike en el pecho pero una cosa de verdad os parece 150.000 asegurados poco bro 150.000 dividido entre 12 son casi 13.000 euros al mes casi 13.000 euros al mes bro es una locura con eso me pago la hipoteca de un piso entero entero yo pienso a corto plazo cuidadito partida también importante para el bueno de Naco y Kire si quieren buscar la clasificación en el día de hoy cuidado puede venir high puede venir high da igual da igual si si escuché bro vale ven a mi conectaban uno con el otro tienen altura dominada va muy bien esto intenta spamear al metal del segundo de high ground le daba también las balas para que siga spameando cuatro bananotes que tiene mi colega cuidado que hay intento de retake se bajaban rápidamente enseguida subían sin querer esos enemigos que quedaban fuera de la opción atachaba cuidadito tiene que mirar a la espalda que no le hagan retake por la espalda que no le hagan retake por la espalda repito tiene que intentar resfamear todos los balitos que pueda que no pare el spam 52 78 dead vale dropeo esto ven ven dropea esto cuidado mambi que se iba buena mira esto mira el segundo high me da cuidado que no te ven le he dado 50 dale al segundo high dale al segundo high esto puede pillar puede pillar el material la he dado ya el material no me lo puedo creer la espalda lo sabía por fuera de zona lo he caleado cuatro veces lo he caleado cuatro veces con lo bien que iba la partida que fuck lo he caleado cuatro veces tío la estaba viendo venir la estaba viendo venir esta ahí tiene que estar o kire o naco pendiente de la bactar que lástima ha venido por fuera de zona o ha venido por el lado de kire con gravedad cero cuidado naco vamos a ver le queda todavía un platanito top 7 puede aguantar bien ahí ese layer es bueno son dos muy bien se mueve naco que bien banana 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 tírate el gordo y luego banana y la juegas gordo banana y a por kills gordo banana y a por kills vale abajo hay gente abajo hay gente abajo tuya hay gente abajo tuya esa altura esa altura es complicada esa altura es complicada tiene que bajarla buen strike cuidadito ahora si la partida que podría darle la clasificación a esta gente buscando este lateral derecho cuidado que no le pillen la pared buena y se quedó muy tocado no 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 ven dame hard dame hard tengo muy poca sigue la por delante sigue la naco aguantamos de momento 285 todavía con esa escopeta maravillosa cuatro plátanos un escudo grande tres flashes y algo de material para poder buscar esta parte baja pisando todavía la hierba pisando todavía la hierba en bajada al lado del del puente 12 jugadores por delante todavía aguantando con esos conos vamos que iré vamos que iré búscala pilla el mat voy ya lo tengo ya lo tengo sal 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 ven da la vuelta ha pillado el material y da la vuelta entera venga cuidado que no cae el tonto si si pero da igual cuidadito ve rapeando a ver a donde va vale max muy bien visto los timings de naco ahora mismo que se están poniendo las pilas para la fncs se le nota en la cara se le nota en los ojos se le nota en la voz está el tío muy atento muy atento con kire jugando a otro nivel por completo parece otro dúo naco y kire que están bien preparados para la fncs giraba de momento le daba las plases climeaba aquí todo lo que podía al cambio de zona aguantaba un poco cuidado le han pillado le han pillado le pillaba la madera pero le van a climear le van a climear plátanos ahí va a jugarla va a intentar la jugar kire atención kire atención kire que lo está también jugando de maravilla última place para el comba solo high subed al high ahora dime que sí no puedes ganar ya juégatela súbele súbele juégatela parkour bien hostia buen top 2 buena top 2 vamos dime que sí dime que hay cosas ay se la han follado se lo follaron top 2 muy bien muy bien muy bien muy buena partida muy buena partida pero de verdad meteos en la cabeza eso porque cuando antes nos lo metamos antes vais a llegar a la conclusión entrenar es la base de mejorar jugando solo las cash caps jugando solo los torneos in game no vas a mejorar hay que tener una rutina de entrenamiento hay que aprender las bases hay que hacer bot review hay que generar unas buenas mecánicas y todo eso solo lo vas a hacer si tienes una buena rutina de entrenamiento si tienes realmente ganas de jugar customs de grindear y de echarle horas da igual el tiempo que tengas disponible pero bien optimizado y bien buscado es que no queda otra claro que sí si es que es la única es la única tienes que intentar entrenarlo exclamación el método papi ahí lo tienes ahí lo tienes el método punto a ver que dice que dice en el chat dice dice Chris Maitadori sujita yo me compré el método y me puse a grindear lo que me fallaba era en la puntería y seguir los consejos si realmente he notado mejoría bro saludos desde México hombre pues muchas gracias bro se te agradece de corazón se te agradece de corazón dejarme preguntarle al Doraemon Doraemon sigue el Doraemon por el chat Doraemon tiene el método le regalamos el método a Doraemon chat le regalamos el método a este muchacho Doraemon tienes el método desde que tengo 9 años quizás Dora tienes el método o sea jugaba torneos quizás ilegalmente cuando tenía 10 años pero o sea como no ganaba nada pues no pasa nada eeeh y pues bueno eso yo llevo a ver en esto del stream y todo eso sacrificé un un trimestre en un estudio y me ha salido muy bien y por eso estoy con vosotros Dora tienes el método no casi me lo compro pero no por lo que suja perdón pero no y pues claro yo ya estoy comprometido que me comprometiera otro día para entrenarlo no sujado al lado mira si me yo le he dicho si me lo si me prometes que te traje ardeas te lo envío gratis yo yo sujado estoy empezando en esto y la verdad estoy intentando traje ardear lo más posible pero estoy es que he dejado de un lado algo que me he prometido hacerlo toda la vida solo para esto así que joder ya verás si estoy grindando pero sin fallar en el cole que se puede hacer todo se puede sacar la ESO el bachiller se puede hacer lo que sea todo vale vale me queda me queda claro me queda claro bueno si me lo pasa por twitter yo le envío el método y que podamos tener ahí que podamos tener ahí a mi colega practicando atentos a este clip es histórico este clip mira mira este clip ojo es histórico este chaval le vamos a regalar el método el método punto pro la mejor herramienta para mejorar en fortnite hay que poner en práctica de verdad chavales que se lo quieran tomar en serio se lo quieran tomar en serio le damos la oportunidad contenido bien fresquito y la semana que viene el contenido de marius ya ha subido y atención también la partida del nuevo profesor del método marius la vaca con sangil el jugador danés que está revolucionando el panorama europeo le llaman ya el piterbote europeo de momento dominando la altura aguantando desde la zona alta buscando a ver si puede cerrar esta partida con una victoria lo tenemos ahora mismo con un inventario envidiable señoras y señores prácticamente el mejor inventario que puedes tener con esas 6 flashes las bananas es sufisufisufi vamos a ver vamos a ver si puede intentar buscar también con la escopetinha algo de presión 17 jugadores también a doble altura la jugaba sangil un poquito adelantado tiene que vigilar el bueno de marius la parte trasera muy bien desatacheando también las partes para que no les hagan retake en ningún momento y fíjate como marius no para de mirar la zona la zona trasera para que no haya ninguno que se vaya a intentar jugar un retake de high down y les vayan a robar en el último segundo la partida importante que uno de los dos mire siempre la parte trasera el profesor del método lo sabe 3-3-2 en el marcador 12 todavía por delante sigue buscando la presión en la madera sigue buscando la presión en los materiales en debles a ver si puede colar alguna balita y suman alguna eliminación a ese marcador personal que suma ya 2 10 segundos todavía para el cambio de la duodécima en ese lavish lerra sin mediaciones del spot cuidado cuidado que se va a ver obligado a tirarse ese bananote aguantaba la touch se tiene que tanquear un poquito con las plashes muy bien hecho lo bien que juega marius por favor no solo es bueno mecánicamente sino que está atento de todo aún con un hernipazo en la cabeza el tío ha aguantado la presión ha aguantado fuera de zona con ese plátano y mantiene todavía la condición de victoria de la altura para esto dupla si has llegado al final del vídeo recuerda darle a un like y suscribirte y pasarte por la plataforma morada que estamos ya dándolo todo con la FNCS el torneo más importante un mes y medio de competición cuidado le buscaba también a ver si marius intenta encontrar a alguien a ver si puede meterse dentro del cubo 26 se va para el lobby se va para el lobby mata a Rezon el jugador alemán que se va para el lobby a manos de la promesa danesa va a conseguir rematar también todo lo que se encontraba por el camino acaba de matar a Tyson y acaba de matar a Rezon está jugando contra los mejores de Europa y se la pela y va a ganar la partida 53 y victoria magistral este tío no tiene fallo top 4 en la anterior FNCS y va para la top 1 en esta espero que os haya gustado el vídeo recuerda darle un like activa la campanita y nos vemos por Twitch pásate en la primera línea de la descripción por el método punto pro ya no tienes excusas si quieres mejorar en Fortnite el método punto pro descubre ya el método punto pro la mejor herramienta para mejorar en Fortnite a lo largo de años hemos desarrollado esta herramienta que soluciona todas las dudas que puedes llegar a tener en cualquier momento da igual cual sea tu plataforma tu nivel o tu servidor mejor allá en Fortnite con el método punto pro y disfruta de los directos te estoy esperando aprieta el corazón activa la campanita y te espero en el próximo directo